Mi viejo es un tipo bastante especial, es mi padre, mi papá, mi amigo, el hecho de poder tenerlo cerca y poder consultarlo, poder preguntarle algo, creo que es lo que más extraño de mi papá. Se fue en el 2002 y desde ahí no pasamos un día del padre juntos. Preferiría tenerlo al lado y poder pasar este día con él. Es como que hace falta, a veces te das cuenta que hace falta. ¿Te gustaría probar la nueva experiencia virtual de Samsung con las cámaras 360? Tenemos un ejemplo de un vídeo que ha sido grabado con esta cámara y me gustaría mostrárselo para que vea cómo es. Mi viejo es muy blando, es muy sentimental, creo que se va a llevar una sorpresa enorme. ¡Einarme! ¡Adiós! 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 Mi hija Miquel, te quiero. Qué fuerte, ¿eh? Bien, Guillaume. Es muy fuerte. ¿Le gustó? Sí, no, me emociona. Me gustaron. Es muy... Muchas sensaciones. Sigue siendo muy emotivo. Es muy fuerte a lo que llega la tecnología. ¿Sabrá que le queremos dar un mejor regalo, que es un abrazo real a su familia? Muy fuerte, ¿no? Pero... ¿No? Qué lindo. No. 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 No.